La presentación de los actos que vamos a realizar por el día 25 de noviembre. Antes de nada, quería comenzar indicando que el Partido Socialista se ha caracterizado siempre por su apuesta en temas de igualdad y por su lucha en contra de la violencia de género. No olvidemos que en el año 2016 es uno de los impulsores del pacto de Estado en contra de la violencia de género, siendo además propuesta del Partido Socialista el reforzar la protección de los menores víctimas de violencia de género. Encontrándonos en el momento en el que nos encontramos hoy en día con un Gobierno en la Junta Andalucía de derecha y de extrema derecha en la que se intenta dulcificar y acabar con todo lo conseguido en este ámbito, no tenemos más que recordar la tan criticada campaña que se realiza por parte de la Junta este verano pasado, en el que se realizan una serie de fotografías con felices supuestas víctimas de violencia de género, así como todos los ataques contra el término violencia de género y todo lo que ello conlleva. Es por eso, por lo que el Partido Socialista, nuestra lucha y nuestro trabajo por intentar no retroceder en el tiempo y perder todo lo que se ha conseguido hasta ahora, debe de ser mucho más fuerte si cabe. Por eso, desde el Partido Socialista de Linares se proponen como acto encaminado a sensibilizar y a concienciar sobre esta lacra social lo siguiente. Como viene siendo costumbre desde que surge la nueva ejecutiva del Partido Socialista de Linares y desde que surge la nueva Secretaría de Igualdad, se va a proceder a la lectura de un manifiesto que irá acompañado de un acto en memoria de todas las mujeres y de los niños o menores que han sido víctimas de violencia de género. Este acto se va a realizar el día 26 de noviembre a las 19.30 horas en el Paseo de Linares. Para finalizar los actos que se van a realizar por parte del Partido Socialista, la segunda actividad que se propone consiste en la inauguración de la exposición fotográfica «No mire hacia otro lado, nosotras y nosotros contra la violencia de género». Una exposición que lo que pretende es mostrar todas las vertientes de dicha violencia y que será inaugurada el viernes 29 de noviembre a las 18 horas en el Pósito. Y, como otro año más, queremos presentar desde la Juventud de Socialista junto al Partido Socialista la programación de actividades que tenemos para este 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Este jueves, este jueves 21 de noviembre, vamos a salir, como todos los años, la Juventud de Socialista junto al Partido Socialista, vamos a salir a la calle, nos vamos a ir al pasaje del comercio, pues ya que consideramos que estar en la calle, que informar desde la calle, en primera persona con la gente, es muy importante y por eso todos los años decidimos salir a la calle a repartir unos playes informativos que nos hemos llamado estos violencia machista. Y en los que, bueno, viene una frase que dice «cualquier signo de violencia machista no lo dudes» y los teléfonos, pues tanto de información a la mujer, que es 24 horas, como el confidencial para mujeres maltratadas, como el propio de emergencia, que se recuerdan por si tanto a la mujer como a cualquier persona ve algún signo de violencia machista, pues que informe rápidamente. También, en dichos flyes también, se encuentra el programa de actividades, por las actividades que realizamos en conjunto tanto el Partido Socialista como las Juventudes para el 25N, en la que mi compañera Raquel, pues bueno, ya ha informado de la lectura del manifiesto y homenaje a las víctimas de violencia de género y menores, que será este el martes 26 de noviembre a las siete y media en el Paseo de Linarejo. Y desde las Juventudes Socialistas, antes justo de la inauguración de la exposición, que se hace con mucho cariño desde el partido por este día, queremos proyectar por primera vez, queremos proyectar un corto que hemos hecho los propios miembros de Juventudes Socialistas, un corto sobre la violencia machista. En este corto se exponen varios casos, bastantes casos de violencia machista, que realmente son imperceptibles al ojo de la persona, muchas veces no lo consideramos un acto de violencia machista y queremos resaltar que sí, que existe, que hay micromachismo, que existe el machismo y queremos a través de este corto, que como digo es un corto casero que hemos hecho desde Juventudes Socialistas, queremos hacer ver esos casos de violencia machista. El corto se proyectará media horita antes de la inauguración de la exposición, que será el viernes 29 de noviembre a las cinco y media en el Pósito, en la sala de la segunda planta, donde se inaugurará. También este mañana martes repartiremos, mañana 21, repartiremos unas pulseras, que hemos hecho también desde Juventudes y el Partido Socialista, con el hashtag ni una más, no, ni una menos, perdón, y stop violencia hacia las mujeres. Repartiremos las pulseras junto a los flyers en el pasaje del comercio, pues alrededor de las seis de la tarde, seis y cuarto, estaremos en el pasaje del comercio. Nada, muchas gracias.